Un atardecer novembrino Después de un tremendo aguacero Volvió a verse el azul del cielo Las aves soltaron sus trinos La primera voz de ella vino Y se escuchó al probador del pueblo La primera voz de ella vino Y se escuchó al probador del pueblo Se habló de Gabo quien escribe Sobre el más triste coronel De Guayas a mí quien describe Muestras vidas con un pincel Se habló del pastidio de Uribe Y del patriotismo de Rafael Se habló del pastidio de Uribe Y del patriotismo de Rafael Y estos son recuerdos De la Amazonía De amistades y de bohemias Que sudan alegría Y estos son recuerdos Que a mí me guayaban Son recuerdos de la frontera Colombo-Ecuatoriana Son recuerdos de la frontera Colombo-Ecuatoriana Oye, capullo Pózalo Hecho con gallinas Hecho con gallinas criollas No ha quedado nada en la olla Que en Sancocho ese tan sabroso Se habló de otros platos famosos Como siempre ocurre esa hora Entre chistes, cantos y tragos Cayo la noche sin afán Y la luna del punto mayo Se asomó por la como estar Y entramos al tema de un faro Y del gran Jorge Eliezer Gaitán Y entramos al tema del faro Y del gran Jorge Eliezer Gaitán Y estos son recuerdos De la Amazonía De amistades y de bohemias Que sudan alegría Y estos son recuerdos Que a mí me guayaban Son recuerdos de la frontera Colombo-Ecuatoriana Son recuerdos de la frontera Colombo-Ecuatoriana Colombianos y ecuatorianos Ese es mi hijo Felipe Somos no hay nadie que lo evite Hermanitos bolivarianos Colombianos y ecuatorianos Esto es un asunto muy serio Dividirnos quiere el imperio Pa' mantenernos dominados ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!